¡Suscríbete al canal! 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 la oficial. Reservo los nombres por cuestión, pero ya están así. ¿Algún tipo de advertencia, sobre todo tomando en cuenta que ninguna de las dos partes hizo lo correspondiente a la visa? Pues es por eso, las multas a lo mejor o el castigo hubiera sido un poquito menos severo, sin embargo, también no podemos ser muy estrictos, nos está haciendo falta también el personal, sin embargo, que quede manifestado ante todos los compañeros del cuerpo policíaco que no podemos tolerar ese tipo de acciones o de omisiones que están haciendo, porque con todas las de la ley, omitieron eso y sabiendo que debe de ser reportado a sus superiores. Con imágenes de Francisco Casas, para superchar el 12, Armando López Capetillo. Ya son las 8 con 9 minutos y la temperatura en los 21 grados centígrados. Estoy viendo muchos mensajes en el Facebook sobre una pregunta de si se va a ir o no se va a ir la luz el día de mañana. Y es que por redes sociales, lamentablemente, hay mucha gente que cree en las noticias falsas y lo peor es que comparten noticias falsas y es una bola de nieve que se va incrementando. Es falso, es incorrecto, no es cierto. Hoy platicamos con el superintendente de zona de Comisión Federal de Electricidad. No hay ningún corte de luz, ni tampoco se va a ir el agua, ni va a faltar energía eléctrica en las colores de piedras negras, para nada. Así que por favor, evite darle retweet, evite compartir. Si no es una fuente oficial, si no es la fuente oficial, si no es la página oficial de Comisión Federal de Electricidad, en este caso, pues no haga caso, haga caso omiso de esto. No se va a ir la luz. Es una noticia falsa y por favor, elimine a esa gente que le gusta de propagar noticias que simplemente carecen de sustento. No, repito, categóricamente, se irá la luz de acuerdo al superintendente. Tampoco hay operativos especiales, tampoco hay gente que está yendo a las casas a tocar puertas para pedir datos. Es falso. Así que para la gente que me pregunta, para Luis Lombraña, para Olga Zamora de Pérez, para Russell, no, no se va a ir la luz el día de mañana. Espero que haya quedado claro. Ocho ya con once minutos. Hay una denuncia de un robo. Se robaron su automóvil. Lo utilizaron para realizar asaltos. Ya tienen el automóvil en la agencia del Ministerio Público. ¿Y sabe qué pasa? Que no le quieren regresar el automóvil. Vea por qué. Miguel Montiel acudió a la Fiscalía General de Justicia a solicitar la evolución de su automóvil Chevrolet Crucié, modelo 2013, que le robaron con arma de fuego dos sujetos en la calle Cuauhtémoc entre Rayón y Mina en la zona centro. El automóvil fue usado para asaltar el Oxxo y una gasera en el sector de las Presidentes el pasado 18 de febrero. El afectado aseguró que en la Fiscalía no le han querido regresar su unidad. Sí, aquí en Piedra me robaron. ¿Cuándo te lo robaron? Este, fue a inicios de febrero más o menos. ¿Dónde? Aquí en Niguo Paz. ¿En la zona central? En la zona central. ¿En la zona central? ¿En la zona central? ¿De aquí o en Ilepas? No, de aquí. El carro fue robado aquí en Piedra. ¿Y luego cómo se lo llevaron? ¿Dejaste puestas las llaves? No, fue a rubo con violencia y me bajaron del carro. ¿Qué te hicieron? ¿Qué te amagaron? Pues con una pistola de amenaza de munición al carro. ¿El vehículo ya fue recuperado? Dos personas. ¿El vehículo ya fue recuperado? Sí, ya fue recuperado. ¿Qué te dicen aquí en la Fiscalía? Este, pues en la nota vi que decían que andaban buscando al dueño. Nunca fui notificado. Yo les dejé mi información ahí, mi número de teléfono. Yo vine hace una semana y media. Este, y pues ayer vine también y no me pueden atender y evitan aportando. Y también, pues a ver que me dicen, no sé si han mandado reportes al tío, ¿por qué no han tenido que mandar reportes al tío para...? Para Super Channel 12, Armando Valdés. Ocho ya con trece, hace un par de días una persona fue localizada ahogada en las traicioneras aguas del río Bravo. Nadie fue a identificarla, nadie reclamó el cuerpo y el cuerpo será trasladado a la fosa común. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espinoza Aguía, dio a conocer que hasta el momento no ha sido identificada la persona que fue localizada ahogada. en las aguas a un costado del río Bravo, el pasado viernes, por lo que será enviado a la fosa común. En relación a una persona que falleciera en el río Zaragoza, ¿verdad?, y por una asfixia por sumersión, este, no hay identidad, ¿verdad?, todavía por parte de personas, este, en cuanto a nombre y media filiación, ¿verdad?, estamos en vísperas que se pueda mandar a lo que es la fosa común porque, pues ya es tiempo que ha transcurrido al respecto y sobre eso ya, ya tomada los datos de fotografías y media filiación, este, lo agregueremos a la carpeta para un posterior reconocimiento. ¿Podría tratar de ser un migrante? Posiblemente, pues como no ha aparecido gente, familiares algunos, podemos, este, inferir que podría ser un migrante. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Ocho ya con 14, vámonos a las calles de Piedras Negras. ¿Le parece? Ya está Mario Enrique Alvarado Campos con información importante. Mario, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos. Ok. Adelante, Mario, te escuchamos atentos. ¿Qué tal, Héctor Sergio? Buenas tardes. Buenas noches ya. Buenos nuestros amigos de Super Channel. Bueno, pues hay dos accidentes que ocurrieron hace escasos minutos en las calles de Piedras Negras, el primero en la colonia Tecnológico sobre Paseo de las Artes, un joven no respeta el señalamiento de alto, y bueno, provoca que una pick-up de modelo antiguo lo impacte de manera lateral. El choque sí estuvo bastante fuerte contra el vehículo Chrysler color blanco que vemos en pantalla, y como te comento, fue por no respetar el señalamiento de alto en este accidente, pues pese a lo aparatoso, afortunadamente no hubo necesidad de la llegada de los paramédicos de Cruz Roja, únicamente, pues bueno, llegó un arreglo en el lugar, pues los oficiales de tránsito y legalidad en estos momentos todavía se encuentran en el lugar tomando conocimiento de los hechos, y hay otro accidente, Héctor Sergio, es viernes, esperemos que no sea un viernes con muchos accidentes, en Piedras Negras, el otro es sobre la avenida Lázaro Cárdenas, tres vehículos, un choque carambola, y qué crees, también la misma situación en esta ocasión, no respetan el derecho de vía, y se impactan tres vehículos, también no hay personas mencionadas, pero sí está bastante, bastante aparatoso el accidente, en estos momentos también ya se están evaluando los daños para, pues, determinar si se van a ser responsables los participantes en el lugar, o si se van a ir al Ministerio Público de Asuntos Viales para llegar a un arreglo en esas instalaciones. Es un poquito la información de última hora que se está presentando en las calles de Piedras Negras. Qué bárbaro Mario, es fin de semana, apenas comenzamos, hombre, apenas son las 8.16 y ya reportamos un par de choques, a conducir con extrema precaución, ponernos el cinturón de seguridad y evitar conducir ebrios, así, sin duda, así de plano. Esperemos y que sean los únicos choques que se presenten en esta noche, pero eso sí, vamos a estar muy pendientes. Eso es correcto, gracias Mario Enrique por la información. Buenas noches. Buenas noches, señor 8.16, hacemos una pausa comercial, no se vaya, cuando regresemos hablaremos precisamente de los operativos que implementa Seguridad Pública, hay una campaña, no te pases, es el nombre de la campaña, y ya la aplicaron, ¿saben contra de quién? De los clubes de motocicleta, con ellos regresamos. Gracias. 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 Mi INE contribuye a que todas las voces escuchen, porque en nuestra democracia contamos todas, contamos todos, INE. Hablemos claro, todas y todos tenemos que actuar juntos y decidir lo mejor para México. A nosotros nos toca votar libremente, es por eso que tenemos que estar bien informados, y los medios de comunicación deben colaborar para que así sea. Los partidos deben respetar las reglas, y quienes resulten electos deben responder a la confianza de las y los mexicanos. Para tener el país que queremos, todos debemos hacer lo que nos toca. En México está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos, y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena. Y contigo, seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. La vieja política en Coahuila lleva más de 80 años mintiendo, engañando y empobreciendo a nuestro estado. La salud pública es un verdadero caos. Edificios bien pintados, pero sin médicos, sin funcionar, sin medicamentos y totalmente abandonados. ¿Hasta cuándo? Todos los estados gobernados por el PAN contamos con los mejores índices de empleo, oportunidades y desarrollo humano. Llegó la hora de cambiar Coahuila. Somos gente de Acción por México. Somos PAN. En México está creciendo la esperanza. Un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena. Y contigo, seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Ser PRIista, ¿qué significa? Formar parte de un equipo en donde cada persona, cada idea y cada esfuerzo importan. Significa trabajar con unidad, porque ahí es donde está nuestra mayor fortaleza. Significa apoyarnos unos a otros ante nuevos retos y formar lazos que permanecen. Ser PRIistas nos define. Somos PRI Coahuila. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya son las 8 con 20, la temperatura 21 grados centígrados. Gracias a las personas que nos acompañan esta noche allá en la colonia Año 2000. Muchas gracias por estar al pendiente del noticiero. Gracias por sus comentarios. Dice una persona, lo de un día sin mujeres Héctor Sergio no arreglará absolutamente nada. Un día más de descanso, eso es lo que pasa para las dependencias de gobierno, que atienden en su mayoría sus mujeres y te tratan con la punta del pie. Ojalá leas mi mensaje. Ahí está leído su mensaje. Hola, muy buenas noches. Sería tan amable de decirme si puedo ir al INE a tramitar mi credencial. No. Ya se cerró precisamente el tema del trámite. De hecho, ya estamos en una temporada de precampañas. Así que pudiera ir a solicitar alguna información al respecto, pero será muy difícil obtener una nueva credencial del INE. A las 8 con 21 le informo que lamentablemente hay una jovencita que se busca, desapareció de su hogar desde las 9 de la mañana. No se tienen datos al respecto de esta jovencita que es buscada. Ella salió precisamente de su domicilio desde las 9 de la mañana y no llegó a la escuela. Se llama Carla Miranda Q. Robles. Carla Miranda Q. Robles. No se sabe absolutamente nada de ella. Desde las 9 de la mañana salió de su casa, no llegó a la escuela. Y su familia está muy preocupada. Si usted sabe dónde se encuentra Carla Miranda Q., por favor, marque al 878-111-6039. 878-111-6039 con Carla Robles. Por favor, repito, esta jovencita, Carla Miranda Q. Robles, salió de su casa esta mañana y no ha regresado, no fue a la escuela, se desconoce su paradero y su familia está por demás preocupada. Imagínese cómo se encuentra su familia. 878-111-6039 con Carla Robles. Carla, si estás viendo el noticiero, si estás al pendiente de esta situación, por favor, en tu casa te esperan. De verdad, regresa cualquier situación que haya provocado alguna diferencia. Por favor, contáctate con tu familia y de perdido, avísales que te encuentras bien. Repetimos, se busca a Carla, Carla Robles. No se sabe absolutamente nada de ella. Buscan a Carla Robles, salió desde las 9 de la mañana. Bueno, pues ahí está, 8 con 23. Ojalá y regrese Carla a casa, que su familia la espera. Imagínese usted la preocupación, 8 con 23 en la noche. Bueno, hay operativos que implementa la gente de Marina Lozano, operativos en las calles, para detectar a quienes conducen sin licencia, placas vencidas, placas tejanas y no son residentes norteamericanos, por citar algunos ejemplos. Pero en esta ocasión, esta semana, se fijaron en los motociclistas, en los clubes de motos, en los bikers, como usted les conozca, y este fue el resultado, mire. Luego de que hace algunos días reconociera en Radio Zócal y Superchannel acciones contra clubes de autos modificados y de motociclistas, la directora de Tránsito y Vialidad aseguró que ya se han tenido los primeros resultados. Marina Guadalupe Lozano Yañez estableció que en dichas acciones, oficiales de la corporación detuvieron a varios de ellos. Sin embargo, no se emitieron multas, únicamente advertencias de que en caso de reincidir sí serían sancionados. Detalló que particularmente se trata de motociclistas, quienes además de conducir a exceso de velocidad y de manera peligrosa, lo hacen sin portar el casco que marca el reglamento, lo cual representa una multa de 620 pesos. Lozano Yañez afirmó que han buscado retomar las pláticas de concientización con los diferentes clubes de este tipo que se tienen en la localidad, sin embargo, no han tenido hasta el momento la respuesta que esperaban. Sí, se ha estado en pláticas con ellos y seguiremos en pláticas, sobre todo por la seguridad de ellos y también por el respeto a un reglamento de tránsito. ¿Hubo detenidos, hubo...? Bueno, hubo advertencias, hubo detenciones, pero solamente para advertirles que vamos a estar muy vigilantes de las velocidades de que tienen que portar con su casco, ya que no sabían, algunos de ellos, la multa por no portar su casco son 620 pesos. ¿Y se van a continuar con este tipo de acciones? Vamos a seguir porque, ante todo, la seguridad primero de los conductores y luego de las vialidades. ¿Contemplan más reuniones con los clubes de vehículos modificados, de motociclistas? Mira, con lo de los vehículos modificados no hemos tenido todavía acercamiento, ellos no han acudido hacia nosotros, los de diferentes clubes de motociclistas sí, hemos estado platicando con ellos en diversas ocasiones y nosotros tenemos puertas abiertas para todo lo que se necesite. Con imágenes de Francisco Casas para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Mucha gente el día de hoy acudió precisamente a tramitar su licencia para conducir, para evitar eso, evitar sanciones en un operativo, tener el documento necesario, que el básico es licencia de conducir, tarjeta de circulación, pero el día de hoy, de nuevo cuenta, el Internet desjugó una muy mala pasada a la gente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La mañana de este viernes, poco más de 50 personas se vieron afectadas por no poder concretar su trámite de la licencia de conducir, esto debido a fallas en el servicio de Internet en la Delegación Regional de Comunicaciones y Transportes. Así lo confirmó su titular, Raúl Calvillo Espinosa, quien atribuyó la falla a los constantes trabajos de remodelación que se están llevando a cabo actualmente en el edificio donde se ubican dichas oficinas. Dijo que fue alrededor de las 9 y media de la mañana cuando se restableció el servicio de manera total y negó las versiones que apuntaban a que la dependencia estuviera cerrada por algún tipo de adeudo al propietario de la plaza. El funcionario agregó que desde que se mudaron a este lugar han sido en dos ocasiones las que se han presentado este tipo de fallas. Bueno, me informaron ahí, el coordinador de licencia es que hubo un problema con, se cayó el sistema de Internet, ese fue el gran problema, pero se restableció a las 9.30, 9.35 de la mañana. Es decir, fue esto nada más lo que impidió que durante la mañana se brindara el servicio de trámite de licencia. Sí, fíjate, el problema fue ese, se cayó el sistema, pues bueno, en caso de alguna gente estaba muy presente temprano, ahí se escusamos, nos escusamos la gente, pero se restableció a las 9.30 de la mañana. ¿Con qué frecuencia, licenciado, si es la primera vez que se presenta este tipo de fallas que genera que no se brinda el servicio? Mira, durante el año yo creo que me pasó en otra ocasión porque andan haciendo muchas remodelaciones ahí en la plaza Innova y a veces afectan los cables del Internet. Se mencionó incluso, licenciado, que era un tema de la falta del pago del local, ¿esto es falso? Fíjate que solamente me reportaron que fue el Internet, soy el agente de la coordinación de licencia. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Bueno, pues ahí está, falló el Internet y esto retrasó el trámite de la licencia para conducir. Hay gente que nos pregunta, bueno, nosotros pagamos el año pasado, todavía nos vale, claro que le vale, con la hoja usted puede ir a tramitar su licencia para conducir. Ojalá y no vuelva a fallar el Internet. La tribu de Capú donó dos patrullas al Condado de Maverick. El Departamento del Sheriff del Condado de Maverick recibirá en donación dos vehículos que serán utilizados en la vigilancia no solo de la jurisdicción, sino que también serán empleados en labores de apoyo hacia la policía tribal. Es una acción que deja entrever el compromiso al que ambas entidades han llegado en el aspecto de la seguridad, dijo el alguacil al agradecer la buena relación que entre sí han forjado. El abogado de los Capú, Jason Nelson, que dijeron que nos van a dar dos patrullas, dos trocas, desde luego tienen que arreglarlas, esperamos que estén como para septiembre más o menos, tienen que poner todo el equipo. Pero sí, estamos trabajando juntos muy bien y nos van a donar dos trocas y es muy buena señal porque dicen que seguimos trabajando juntos, los vamos a ayudar uno al otro, ¿verdad? La autoridad del Sheriff aquí del Condado tiene todo el Condado, ellos tienen lo que es el casino, que también tengo yo autoridad ahí, ¿verdad? Pero los estamos ayudando y es una buena señal de parte de ellos de que están comprometidos con nosotros. ¿Serán pick-ups? Dijeron que eran trocas, pick-ups, ¿verdad? Vamos a esperar, hemos tenido nosotros aquí tajos, pero si son trocas está bien porque como quieran nosotros trabajamos en ranchos, ¿verdad? Estamos por los ranchos, por los orillas del río y son buenas para eso. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. Exactamente las 8.30 en la noche de este viernes, sabe que el día de mañana habrá una venta de platillos a beneficio de un pequeñito de nombre Kevin que lamentablemente padece de leucemia. Kevin es un niño de piedras negras que está luchando, él y su familia obviamente, contra la leucemia. Y este pequeñito está solicitando el apoyo para que la gente acuda mañana frente a AutoZone, ya sabemos dónde es la venta de platillos típica de piedras negras, ahí es donde se vende. La venta de platillos sábado 7 de marzo, venta de platillos carne asada, cebolla, frijoles, arroz, totopos y un refresco por 80 pesos. Me parece que está muy accesible el precio y es algo de ganar, ganar, 80 pesos. Entonces es carne asada, cebolla, frijoles, arroz, totopos y refresco por 80 pesos. El tema es un niño de piedras negras que tiene leucemia, necesitan el apoyo de los ciudadanos para apoyar esta noble causa. Bastante tienen con la leucemia como para también estar batallando con el tema económico. Así que seguramente los nigropetenses iremos mañana, estarán a partir de las 11 de la mañana en el estacionamiento de AutoZone. Así que a la familia de Kevin, ahí está el apoyo con todo gusto y lo estaremos repitiendo mañana en el noticiero matutino, con todo el gusto del mundo para apoyar a este pequeñito Kevin. Son las 8.31, vamos a una mención importante, no se vaya, nosotros regresamos. Conagas te recomienda revisar las uniones entre los aparatos y las tuberías, revisar que las tuberías estén en buen estado, revisar periódicamente el estado de los aparatos de gas y su instalación al menos una vez cada tres años. En Conagas contamos con el servicio guardián las 24 horas del día. Llámanos al 78-200-85. El gas más seguro es el gas natural. Conagas. Aprovecha las promociones que Autos del Norte tiene para ti. Llévate un Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat con excelentes planes de financiamiento. Estrenar depende de ti. Visítanos en Hidalgo 100 frente al Mercado Zaragoza. Autos del Norte. Pasión que te mueve. Aplican restricciones. Gas Auto en Piedras Negras. Gas LP. Energía que ahorra. Beneficios de gas carburación. La gasolina tiene un costo más elevado que el gas LP. El gas LP es más económico y obtienes un buen ahorro en gasto de combustible. El gas LP contamina menos que la gasolina y es amigable con el medio ambiente. Comienza a ahorrar y cámbiate a SuperGas Carburación. En comunidad infantil y preescolar Vizcaya, tus hijos serán atendidos y amados como en casa. Desarrollaremos al máximo las habilidades potenciales de tu pequeño bajo el método pedagógico Montessori, desempeñando actividades en instalaciones especiales con ambientes que fomenten el movimiento, creatividad y otras cualidades importantes. Aprovecha el 50% de descuento sobre la inscripción. Paseo de las tinajas número 2000. Llama e infórmate. 117-4692. El gas más seguro. El gas natural. Con Agas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Con Agas. 8.34 para la gente que me pide los números de la lotería, como siempre, la damos a conocer hasta el final del noticiero. Hasta el final del noticiero, porque todavía no hay números ganadores. No se le olviden los números de la lotería nacional. No, no se me olvida. Es al final del noticiero. Gracias por escribirme. Buenas noches, Héctor Sergio. Hola, muy buenas noches. Gracias por el saludo. Hola, son dos lámparas en la calle Fernando Ochoéder, 400 en la colonia. Doctores, entre la calle Armando Treviño y Elías Treviño, por favor, dos lámparas que están fundidas. Con todo gusto le digo su mensaje. Hola, buenas noches. Felicidades por tu noticiero. Pasa lo siguiente, Héctor Sergio, por favor, lee mi mensaje. Es por demás, dice esta persona. Es por demás. Ya está fastidiada y harto. Dice, soy un usuario del transporte público. No, bueno, ya empezamos mal, ¿verdad? Con el transporte público, usted sabe cómo se las gastan algunos concesionarios. Dice, soy usuario del transporte público. Pésimo servicio, el de la ruta número uno. Dice, de San Joaquín, doctores, los autobuses van muy sucios, pésimos asientos, choferes muy groseros. Algunos van fumando. Ahí le encargo, por favor, a quien corresponda, bueno, pues al que corresponda al titular del transporte en Piedras Negras. Los camiones están sucios, los choferes muy groseros. Y de paso, van fumando en la ruta uno y dos. San Joaquín, doctores. Leído, señor, su mensaje, servido. Son las ocho con treinta y cinco. Hoy, en la mañana, apareció una manta afuera de la Universidad de Medicina. Una manta que decía sobre unas denuncias interpuestas por alumnas, que esas denuncias están en el cajón del olvido. Nadie les hace caso. Vean. Uno de los accesos a la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Coahuila, amaneció este viernes con una manta colocada por varios alumnos, donde se exigen resultados por las denuncias de acosos ocurridas dentro de la misma institución. No se logró identificar a los estudiantes, pero la manta señala, además de la exigencia, el eslogan, un día sin nosotras y día de la mujer, como parte del movimiento que se está viviendo a nivel nacional. Radio Zócalo y Superchannel pudieron saber, por parte de las propias afectadas, que se han denunciado casos cometidos por docentes y alumnos desde hace tres y cuatro años, pero la dirección del plantel no ha dado resultados. Al respecto, el director de la institución, Juan Manuel Cardona Chavarría, dijo que fue una acción válida como libertad de expresión de las estudiantes, solicitando a los organismos internos de la universidad aceleren las investigaciones. Sin dar a conocer cuántos casos son los que actualmente están en este proceso y ni reconocer que se trate de acoso sexual por parte de docentes, el directivo indicó que las afectadas tienen todo el apoyo de la universidad. Pues como ustedes, como medios vieron, se colgó una manta en la institución donde se está haciendo alusión a la respuesta de algunas quejas presentadas para asistencias necesarias dentro de la universidad. La universidad tiene una línea desde hace años, bueno, ya desde el año pasado, del apoyo del 100% a todo este tipo de circunstancias, hacer los procesos, de hecho hay comités dictaminadores dentro de la universidad y cada una de todas esas quejas que hayan existido han sido canalizadas en tiempo y forma correctamente a cada una de las instancias necesarias. Todas, pero al ser un proceso largo, pues estamos en espera de los dictámenes. ¿Qué es acoso sexual? No tengo yo cualquier tipo de información que dé sobre alguna característica específica de los procesos que se llevan pueden afectar en esas investigaciones. Muchos de esos, acordemos también que muchas de esas denuncias se ponen directamente a los organismos de la universidad y a veces la misma institución tenemos conocimiento hasta que llega el dictamen porque buscando a los alumnos se les permite tener muchos tipos de vías porque muchas veces se puede prestar a que no, no la pongo en la escuela porque pueden sentirse con miedo. Entonces, la universidad creó facilitadores, creó teléfonos, creó páginas y todo ese tipo de luces pueden llegar por otras vías directamente a rectoría. Bueno, no a rectoría, sino a todos los organismos que están desarrollados para eso. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Bueno, pues ya sabemos que el 9 nadie se mueve. Hay millones de mujeres que el próximo lunes no llegarán a su trabajo y es una manifestación, es un paro para que valoremos precisamente a las mujeres. ¿Qué pasaría si ella no estaría en casa por la violencia, por el maltrato, por los golpes, por los asesinatos, por las violaciones? ¿Qué pasaría si esa mujer que está en mi casa, mi hija, mi esposa, mi madre, no llega a casa? De eso se trata este paro nacional de las mujeres. Ahora, las jovencitas del Cebetis número 34, aquí en Piedras Negras, no van a tener clases. Los hombres sí van a tener. A diferencia del nivel básico de educación que no tendrá clases el próximo lunes por el Movimiento Feminista Nacional, las alumnas del Cebetis número 34 no asistirán a los salones, mientras que para los varones será un día normal. Así lo informó la directora del plantel, Blanca Estela Hernández Velázquez, quien dijo que para ellos serán maestros quienes estarán al frente de las actividades, ya que también las maestras tendrán justificada su falta. La directora adelantó que no se puede ver ningún tema nuevo, ya que no estarán presentes las señoritas, por lo que será al día siguiente cuando ya el trabajo en las aulas sea normal. Hernández Velázquez no descartó que el lunes muchos jovencitos también decidan no ir a clases por el solo hecho de querer aprovecharse de la fecha para descansar y dedicar ese día a otras actividades. Así es, nosotros somos un plantel federal y los hombres acudirán y aquellas mujeres que deseen estar aquí en el plantel. ¿Y en el tema de las maestras? Las maestras, bueno, la indicación es que para aquellas mujeres que deseen protestar de cierta manera no se les aplicará ninguna inasistencia, estarán justificadas por ese día. Es decir, el panorama podría ser lunes 9 de marzo, maestros dando clases solamente a varones. Maestros dando clases solamente a varones. Tenemos preparada una actividad con los varones que se dedicarán a hacer limpieza en las aulas y los talleres y esto es pues para que aprovechen el día y para que pues no se dé algún tema por visto porque pues muchas mujeres no asistirán a clase y pues esto puede perjudicarlos en sus calificaciones. Sin embargo, se tiene contemplada esa actividad para que puedan estar haciendo algo aquí en el plantel. El horario será normal de clases. Exactamente. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. En el municipio de Piedras Negras también se sumaron a esta actividad y las mujeres que no quieran ir a trabajar no pasará absolutamente nada. No se les va a descontar, Bea. Al igual que otras dependencias de gobierno, tanto estatales como federales, el municipio apoyará a las empleadas de la administración que decidan no laborar el próximo lunes. Con motivo de la campaña El Nueve Nadie se Mueve. Incluso, aquellas trabajadoras municipales que no asistan no se les descontará el día, reconoció el secretario del ayuntamiento, Santiago Elías Castro de Hoyos, quien detalló que la administración trabajará de manera normal. Reconoció que con el fin de estar preparados, los directores y jefes de área han venido sondeando entre el personal para conocer quiénes sí asistirán el lunes y quiénes no, con el fin de no afectar la atención a la ciudadanía. Estableció que aunque la gran mayoría de las compañeras apoyan el movimiento y rechazan la violencia contra las mujeres, algunas de ellas han expresado abiertamente que sí acudirán a trabajar el lunes. Castro de Hoyos señaló que en ese sentido, ellas mismas aseguraron que lo harían con alguna prenda o distintivo que demuestre su solidaridad con aquellas que sí se estén manifestando. Bueno, como lo ha hecho la Secretaría de Gobernación, como lo está haciendo la Secretaría de Educación Pública, como lo están haciendo en todos los demás estados, en la Iglesia Católica y todos los que conforman, pues están apoyando ese movimiento, y digo, la cual el municipio no tuvo ningún inconveniente, es decir, pues que les manifieste y se les da su libre apoyo a quienes desean participar. Tomando en cuenta que una gran cantidad del personal, sobre todo el que atiende la administración es mujer, ¿han contemplado algún tipo de mecanismo para atender a la población en caso de que las empleadas decidan no venir? Pues bueno, nosotros tendremos que estar como quieran. Ya habrá gente, como yo he estado ahí preguntando, que hay gente que dicen, pues no, yo sí estoy de acuerdo y apoyo, pero digo, yo tengo responsabilidad, yo tengo trabajo, no puedo dejar que pase un día más, y pues dices, yo no quiero que se me retrase, independientemente de que sí manifiesten su apoyo al movimiento. Si alguna empleada municipal decide faltar, ¿se le descontará el día o no han revisado todavía el tema? No, desde el momento en que se les dé el apoyo, creemos que no debe de haber problemas, sin embargo, como quiera, nosotros estamos viendo quién le interesa a nuestro trabajo. Con imágenes de Francisco Casas para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Hoy en Ciudad Acuña, Coahuila, estuvo el secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social y trajo muy buenas noticias. Más de 1.140 millones de pesos son los que se han invertido a la fecha para la construcción del hospital de zona en esta frontera, el cual muestra ya un avance del 82%. Así lo manifestó el secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Javier Guerrero García. Dijo que, pese a la titánica labor que se viene realizando por parte de la empresa y los trabajadores, se estima que la obra no quedará concluida en la fecha que fue estipulada por parte de la empresa Álvaro Casasí, que fue el 31 de marzo. Es por ello que se ha programado una próxima reunión para el 27 del presente mes a fin de que se dé a conocer un informe detallado de los avances reales que se tienen hasta estos momentos. Manifestó que antes de hablar de una posible sanción a la empresa responsable de este proyecto, se tiene que analizar a detalle la valoración de dónde empieza y dónde termina la responsabilidad de la misma, ya que no todo le será imputable, cada vez que hay algunas cosas donde se manejan volúmenes extraordinarios, situación que está prevista en la Ley de Obras Públicas. Recalcó que a la fecha se han celebrado ya cinco convenios de ampliación en el término para la construcción de este hospital. Todas durante este lapso se han presentado algunos problemas, entre ellos la falta de personal. En lo que refiere a la instalación de equipo, manifestó que este proceso va ya en un 95% de avance. Desde la redacción de Zócalo Acuña para Radio Zócalo, les informó Alma Proa. 14 minutos a las 9, hacemos una pausa. No se vaya, que nosotros ya volvemos. En Chevrolet Río Grande, tu agencia de confianza, estamos preparados para atenderle en todas nuestras áreas. Ventas, GM Parts y seminuevos certificados. Contamos con vehículos cómodos, tecnológicos y seguros. La suma de lo que me gusta para conquistar cada día, es la decisión más fácil. Chevrolet Río Grande. Gas Auto, en piedras negras. Gas LP, energía que ahorra. Beneficios de gas carburación. La gasolina tiene un costo más elevado que el gas LP. El gas LP es más económico y obtienes un buen ahorro en gasto de combustible. El gas LP contamina menos que la gasolina y es amigable con el medio ambiente. Comienza a ahorrar y cámbiate a Super Gas Carburación. Atención restauranteros, parrilleros y público en general. Llegó a El Mirador, la reserva añeja en cortes que estabas esperando. Premium Choice. Pregunta por el New York y Ribeirol con añejamiento de 27 días. Recuerda que para tus fiestas y reuniones, El Mirador cuenta con los mejores cortes finos de toda la región. El Mirador, siempre cerca de ti. No puede ser que justo ahorita no haya agua. Muy buenos días, señorita. Estoy sin agua. ¿Cómo? ¿Dos recibo yo? No, no puede ser. Es imposible, yo siempre pago el tiempo. ¿Mi ingeniero? ¿Qué hay, ingeniero? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, ingeniero? Ya liando, no me cortes ahorita. Lo que pasa es que ya son dos meses de retraso. Sí, yo sé, estoy enterado que debo un par de facturas, pero ¿cómo le podemos hacer? Dime. Le puedes comentar a todos tus vecinos que paguen a tiempo su recibo de agua, ya que de ahí se le da mantenimiento a las alcantarillas, se factura y sobre todo lo más importante, se potabiliza el agua. No, es correcto, ustedes están aquí haciendo su trabajo, yo no quiero venir a molestarlos, con disculpas, yo me encargaré de mis recibos. Gracias, hasta luego. Paga tu recibo a tiempo y sé un usuario cumplido. Simas, estamos trabajando. Fiesta en el aire 2020, sábado 14 de marzo, Base Aérea Lovelinde del Río Texas presenta Show Aéreo con los Thunderbirds, Red Bull Air Force y mucho más. No te pierdas este gran espectáculo aéreo. La entrada es gratuita y las puertas se abren a partir de las 10 de la mañana. Acceso con mochilas y bolsas transparentes solamente. 11 minutos ya y serán las 9. Vamos a periódico Zócalo, Piedras Negras. Francisco Liñán, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Héctor Sergio. El gobierno federal y la Comisión Federal de Electricidad que ahora tiene a la región carburífera en una de sus peores crisis de los últimos tiempos. Tras una reunión convocada por la Canaco, a la que acudieron cuatro de los cinco alcaldes de esta región, se contó con un representante del alcalde de Sabinas, Julio Long, aunque también mostró su apoyo para las decisiones tomadas en dicha reunión. El tesorario de la Canaco, Gregorio Garza, señaló que es una buena respuesta a los alcaldes de Sabinas, de Juárez, Progreso y Musco y también de San Juan de Sabinas, que aplaude la decisión tomada para apoyar el movimiento que afecta a todos en la región carburífera. Los manifestantes se van a realizar desde el paraje conocido como el SAUS por la carretera Federal 57, Héctor Sergio, y van a prender una caravana a vuelta de ruedas de esa zona hasta Nava, lo que va a provocar un caos carretero. Hay que estar preparados y tengan programados viajes o también los transportistas de carga, fleteros y demás, porque el próximo martes se espera un caos en la carretera Federal 57 por esta manifestación que esperan ser prolongados durante prácticamente todo el día. En otra información, esta del gobernador del estado de Miguel Ángel, Fíjeme, ya señaló que de diciembre del 2019 a enero, en presente año se han invertido más de mil millones de pesos en el tema de la seguridad en el estado, tanto en acciones de infraestructura como equipamiento a las diferentes corporaciones de seguridad en todo Coahuila. El que el mesolís mencionó que esta inversión es parte de su compromiso para mantener la tranquilidad en todas las regiones de Coahuila. Es una situación importante con este tema vigente, el tema de la seguridad. Y el día de hoy anduvo por esta zona de Ciudad Miguel de Acuña, el secretario general del Instituto Mexicano de Seguro Social, Javier Guerrero, tiene acompañado del delegado del INSS, supervisó el avance de la obra del Hospital General de Son, de especialidades que se construye allá en el municipio de Acuña. Acuña va a más del 80% de avance de la obra y se estima que en los próximos meses quede concluida ya toda esta etapa para iniciar con el equipamiento y la contratación de personal. Se comprometió para regresar el próximo 27 de marzo para continuar con esta supervisión y ver todos los pendientes que están en esta obra importante de decidirte una cantidad elevada de recursos por más de 1.140 millones de pesos. Toda esta información es Sergio y mucha más en la edición impresa de Zócalo Piedras Negras. Gracias Francisco, te mando un fuerte abrazo y te deseo un excelente fin de semana. Igualmente, buenas noches. Gracias, buenas noches. Faltan 7 minutos para que sean las 9 de la noche y la temperatura en Piedras Negras 21 grados centígrados. El grupo parlamentario de UDC manifestó su apoyo al exhorto emitido por el Senado de la República para solicitar al gobierno federal la declaratoria de las regiones centro y carbonífera como zonas de emergencia económica, por lo que también abandelarán esa petición desde el Congreso del Estado de Coahuila. El coordinador de los diputados locales de Unidad Democrática de Coahuila y actual presidente de la Junta de Gobierno, Emilio de Hoyos Montemayor, reiteró el respaldo a los productores de carbón y a los miembros de la industria siderúrgica en sus demandas, pues son urgentes acciones para reactivar la economía en las regiones. No sumamos a este llamado como otros que hemos realizado para que el gobierno federal intervenga ante la crisis generada por la suspensión de la compra de carbón por parte de Comisión Federal a productores de la región carbonífera, lo que también ha repercutido en la empresa AMSA, que es pilar de la economía en la región centro. El gobernador Miguel Ángel Riquelme encabezó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en esta ciudad de Torreón, donde entregó un reconocimiento a Ariadne Lamont Martínez por sus 25 años de la defensa de los derechos de la mujer. Ella dijo, es la vocera de la Red de Mujeres de La Laguna. Y hablando del gobernador, para celebrar los 90 años del Teatro Isauro Martínez, Miguel Ángel Riquelme encabezó una ceremonia en aquella ciudad y anunció un concierto con la camarada de Saltillo, el tenor Mario Rojas y la soprano Denise Vélez. Manolo Jiménez entregó reconocimiento al presidente del patronato y a la directora del recinto. El mandatario coagulense fue puntual al señalar, este teatro es un aliado de nuestros esfuerzos para democratizar la cultura. Muy cerca de Torreón, allí en Saltillo, más colonias cuentan con un servicio de alumbrado de alta tecnología y amigable con el medio ambiente. Manolo Jiménez acude a Valle de las Palmas a levantar bandera blanca. Con un avance del 66% en el programa, Saltillo se prende. El alcalde de Saltillo acudió a la colonia Valle de las Palmas para entregar la modernización del sistema de alumbrado público. Cinco minutos y serán ya las nueve de la noche. La temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 20 grados centígrados. ¿Existen probabilidades de lluvia o no existen probabilidades de lluvia para este fin de semana? Vayamos al pronóstico del tiempo. Pronóstico del tiempo esta noche desciende a 12 grados centígrados. El fin de semana una máxima de 23 y una mínima en los 17 grados promedio. El lunes, recuerde usted que es lunes de paro nacional para las mujeres, 26 como máxima, mínima en los 17 grados. Ese es el pronóstico del tiempo. Lotería Nacional para la asistencia pública para toda la gente que me preguntó desde el inicio del noticiero ¿Qué número cayó en la lotería? Adelante con los números ganadores. Esta noche prende el Sirio. Premio mayor al número 22,264. 22,264 con 17 millones de pesos. Y el segundo premio al 43,903 con 1,440,000 pesos. Los reintegros en los billetes terminados en cuatro y en tres. Gracias por su atención. Felicidades a los ganadores. Le agradezco su atención. Yo le veo el próximo lunes a las 7 de la mañana en Red 12 los hechos a detalle. Sábado, adelante su hora antes de acostar para que el domingo amanezca con el horario de verano. Hasta mañana. Pásenla bien. Sábado, adelante su hora antes de encontro.